A todos los seguidores de La Nota al Minuto me encuentro en este momento con la agrupación Don Teto que está de lanzamiento, ya vamos a comentarles, vamos a hablar con Jaime y con Jaime les vamos a estar comentando de su nuevo trabajo musical llamado Barco de Papel entonces bienvenidos a La Nota al Minuto Jaime y comenten un poco de este trabajo musical que están estrenando Bueno primero que todo un saludo a todos los de La Nota al Minuto pues mi hermano contentos, oí el lanzamiento de nuestro más reciente PD6 Canciones que se llama Barco de Papel pues fue un trabajo ya que de 4 años que hemos venido construyendo este disco lo empezamos a hacer de hecho acá en nuestras salas de ensayo, construimos nuestro estudio hicimos todo el disco acá, viene el disco con algo muy poderoso, unas letras muy sinceras lo que nos ha pasado nosotros de estos años que han pasado, viene con una puesta en escena también bien rockera entonces pues súper emocionados con el disco Bueno, vamos a hablar con el otro Jaime Comenitones un poco composición de quien este, de esta canción quien compone esta canción y los arreglos musicales ya me dicen que los hicieron acá en estudio de ustedes directamente Sí, bueno, este nuevo barco de papel viene con la misma fórmula de los últimos 16 años y digo la misma fórmula porque somos una banda que se divierte mucho entre amigos haciendo música entonces todo lo componemos entre nosotros cuatro, cada uno aporta ese 25% que hace característico el sonido de Don Teto entonces este disco vino de una manera muy natural porque mientras que estábamos de alguna manera pensando hacia donde iba nuestra carrera a medida que van aumentando las responsabilidades entonces empezamos a trabajar de una manera también ligada a lo empresarial hicimos el Festival Día de Rock Colombia, estas salas de ensayo, un montón de cosas aledañas a nuestra música y durante ese proceso empezamos a componer este disco entonces trae la narrativa de todo lo que ha pasado durante esos últimos tres o cuatro años en nuestras vidas no solo en la música sino en todo lo que hemos de alguna manera tenido que compartir con nuestras familias con nuestro público y con mucha gente a nuestros alrededores y bueno, estamos contentos de que de alguna manera haya salido este resultado que trae seis canciones llenas de mucha energía, de un muy buen rock and roll, de una apuesta porque también sentíamos que las tendencias y están hablando de otros géneros y otros géneros tienen más visibilidad y mucha gente está muy preocupada y le presta mucha atención a eso pero nosotros sentimos que estamos forjando un camino propio, un camino auténtico y creativo y bueno, este disco muestra esa creatividad de nosotros cuatro y bueno, fue producido por Daniel Cadena que es un gran líder, un gran músico y una excelente persona con la cual hemos tenido la oportunidad de trabajar en momentos anteriores el ingeniero fue Andrés Muñoz que también de hecho es una persona que empezó trabajando con nosotros hace unos buenos años y empezó desde hacernos un video para las redes sociales a convertirse hoy en nuestro jefe de producción en nuestra tarima y ahora ingeniero del disco entonces es un disco muy especial por donde lo veas y estamos muy contentos de presentar esta nueva producción bueno, les quería preguntar, presentaciones estos días acá a nivel Colombia, a nivel internacional hablemos un poco de pronto giras que tengan para hacer a nivel, como les decía, internacional o a nivel nacional bueno, este primero y dos de junio tenemos nuestro lanzamiento acá en Bogotá en el teatro ABC van a ser dos noches diferentes, vamos a tocar un set list diferente la primera noche y la siguiente día otras canciones diferentes todo está en nuestra página donteto.com para que vean las canciones y escojan el día y si quieren también pueden escoger los dos, por si les gustan también tenemos este 29 también en Medellín, vamos a lanzar en Medellín también este 29 de junio vamos a ir a Perú, a Lima y Arequipa entre el 24 de junio más o menos se nos viene también pues México, se nos vienen también cosas también aquí cerca pues a Bogotá pero pues todo en la página de nosotros pueden estar ahí en contacto y todo lo que vamos a hacer pues lo vamos a estar subiendo ahí bueno, para los seguidores de La Nota al Minuto, acá estamos con la agrupación Don Teto quiero que los inviten a todos estos seguidores de La Nota al Minuto para que los escuchen o escuchen esta nueva canción o este trabajo musical que acaban de grabar bueno, hola a todos los que están en este momento conectados a La Nota al Minuto nosotros somos Don Teto y queremos invitarlos a que escuchen nuestro más reciente EP que se llama Barco de Papel, lo encuentran en todas las plataformas digitales o incluso por acá en La Nota al Minuto así que les mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias estamos este 17 de agosto al día de Rock Colombia allá los esperamos todos